Este es un ejercicio de conexión con la fuente original y también para activar la glándula pineal. Es un ejercicio sencillo. Cuando adquieras experiencia lograrás hacerlo sin necesidad de cerrar los ojos. Simplemente con preguntar interiormente las respuestas brotarán por sí solas. Para conectar con la fuente original y protegerte de las entidades parasitarias arcónticas debes de utilizar la visualización juntamente con el sentimiento. Ubícate en algún lugar tranquilo, sin interferencias acústicas, sin molestias externas, sin ruidos. Ponte en una posición cómoda y cierra los ojos. Deja que fluyan los pensamientos para evitar que los pensamientos molestos se agolpen en tu mente. Concéntrate en relajar tu cuerpo. Primero, concéntrate en tus pies. Relájalos y ve ascendiendo por tu cuerpo, relajando totalmente y poniendo tu atención en cada parte. Deja que la energía relajante vaya subiendo y cubra tu pecho, espalda, brazos. Ahora visualiza tu cerebro siendo cubierto por dicha energía y visualiza en el centro de tu cerebro la glándula pineal. Fíjate bien en su tamaño, en su forma, en su estructura. Visualiza cómo palpita, visualiza el interior de la glándula pineal. Fíjate en sus filamentos internos, cómo recorre la energía a sus venas. La glándula pineal, además, contiene en su interior su corazón, su cerebro. Visualiza cómo se va activando con fuerza, cómo va desprendiendo una luz poderosa. Va latiendo despacio pero sin cesar. Se va cubriendo de una energía dorada. A cada palpitación de dicha glándula se va iluminando más y más. Fíjate en que cada vez que palpita, va expandiendo esa energía dorada en tu cerebro. Y a su vez, va recorriendo todo tu cuerpo. Va recorriendo el torrente sanguíneo y va activando cada célula de tu cuerpo. Visualiza cómo también el ADN se va activando. Va girando rápidamente. Y cada vez que gira, se va iluminando cada vez más y más. Quédate unos segundos con esa imagen. Visualizando la activación del ADN y la activación de la glándula pineal. Tu glándula pineal, el centro receptor de la energía que procede del centro de la galaxia. Visualiza cómo desde el centro de la galaxia, del Sol central que está más allá de este sistema solar, accede un rayo de luz potente, luz blanca, que conecta a su vez con el Sol de este sistema solar. Y este a su vez, lanza un rayo de luz dorada que entra por tu coronilla y llega hasta tu glándula pineal. Ahora nota esa fuerza, esa energía. Percibe cómo esa energía va limpiando cualquier suciedad que cubra tu glándula pineal, a causa de los tóxicos que fumigan en la atmósfera del planeta, en el aire que respiras, en el agua que bebes, en la comida que ingieres. Estate un tiempo visualizándolo hasta que veas que está limpia. Visualiza ahora cómo una energía que surge de tu glándula va cubriendo tu cabeza. Es como un casco, un casco energético holográfico que se activa con fuerza, haciendo que cualquier onda electromagnética, frecuencia distorsionante enviada por las antenas que han colocado para bloquear tu cerebro, para interferir y meterse en tus pensamientos, sea anulada y reboten, que no te afecten. Visualízalo. Siente el poder de tu glándula pineal. Ahora mentalmente repite lo siguiente. Rompo la barrera vibracional y holográfica colocada en mi mente por los controladores. Elimino los pensamientos e imágenes negativas colocadas en mi mente a través de la tecnología de los controladores para causar estados alterados negativos en todo mi ser. Rompo con los contratos impuestos en mi mente y alma vinculados a esta matriz dimensional y que no me dejan evolucionar. Ahora ya no tienen efecto sobre mí ni los ataques producidos por los controladores, colaboradores de los arcontes, ni por sus portales orgánicos que intentan bajar mi nivel vibracional. Con este casco protector, ya incrustado holográficamente en mi cabeza, jamás podrán hacerme nada negativo, pues será rebotado a quienes me envíen cualquier ataque. Ahora visualiza cómo ese casco dorado va emitiendo a su alrededor unas ondas vibracionales que van cubriendo todo tu ser. Es una armadura que repele cualquier ataque enviado a tu persona, a tu ser. Ya no te pueden tocar. Cualquier entidad parasitaria que se acerque será eliminada. Será quemada por dicha energía, por tu luz almica. Escanea todo tu cuerpo con la ayuda de tu visión interna, con la visión de la glándula pineal. Cualquier desperfecto celular, cualquier desperfecto molecular será reparado con la ayuda de esta energía. Ahora, para sellar esta energía protectora y revitalizante en tu mente y cuerpo, visualiza como un rayo de luz que sale del centro de tu ser, del centro vibracional de tu ser, del corazón álmico que conecta con el corazón físico, y llega hasta el sol central, y a su vez conecta con la fuente original, de donde sale toda forma de vida en el multiverso. Siente como esa energía se deposita en el centro de tu ser, la energía poderosa y cálida de la fuente original, reparando cada célula, activándolas, y desbloqueando tu ADN, y activándolo con más fuerza. Siente esa vibración tan poderosa. Siente como ahora eres uno con el todo, eres uno con la fuente. Eres la fuente misma expresándose en este avatar físico. Y como necesitas expresarte con eficacia en esta realidad física, repararás cualquier desperfecto o daño o desajuste en él. Siente igualmente la conexión con la Madre Tierra, con el corazón de Madre Tierra. Siente el latir de su corazón. Siente su ternura y su energía cubriéndote y protegiéndote. Siente su amor maternal. Permanece ahí el rato que quieras, o necesites para regenerar todo tu ser. A partir de ahora, todo esto que has visualizado, quedará grabado en tu mente, para que cuando necesites conectar con la fuente original, y activar con más fuerza tu glándula pineal, se repita el proceso solamente con pensarlo. Es importante que creas en tu poder interno y mental, para poder crearlo en el plano físico, acallar la mente reptil, mente criticona que es un bloqueo muy fuerte, que pusieron para no poder desarrollar nuestro poder interior, y dejar que tu conciencia, tu parte anímica, el alma, sea quien lleve el mando. Si no lo haces así, poco efecto tendrá en el plano físico. Somos creadores en potencia. Esto lo saben los controladores. Y es por eso, que nos rodean de situaciones tan bajas de frecuencia vibracional. Crea tú mismo a tus propios decretos, y repítelos, con sentimiento. Es importante crearlos tú mismo, ya que es algo que surge de tu alma. Es originalmente tuyo, y tienen una gran eficacia. Puedes crear incluso tus propios mantras, u oraciones. Todo lo que salga de tu parte anímica es poderoso. Esto lo han utilizado los controladores, para que en vez de activar nuestros poderes naturales, lo usemos para enviarles energía de adoración, a las entidades al conte. Cuando comprendas que esto es así, tu vida cambiará mejor, y todos tus buenos deseos, y prosperidad de todo tipo, se harán reales a tu alrededor.